Suscríbete y dale like a Witsi TV con lo más espectacular. Sí, que mira, reír, bailar, amar y dar, porque al final de la vida gana el que más ayuda, no el que más acumula, gana el que más da, no el que más recibe. Entonces, esas cuatro cosas, reír, amar, bailar y dar. Eso te agregaría todo arreglado. Hablando de la muerte hiciste un concurso precisamente sobre ella. Estamos esperando, en mi Instagram está el video que nunca había estado yo en un panteón de noche. Es algo que de niño te asusta y te da miedo. Estuvimos gracias al permiso que nos otorgó el presidente municipal de Tulum, el señor Víctor Mastá. Filmamos en el panteón de Tulum y fue como un homenaje a mi bello México, a mi México amado. Es una costumbre tan de México, esto del Día de Muertos. ¿Y eran a quienes hasta dejan indicaciones de cómo quieren su acabamiento? ¿Te da miedo hablar de eso? No me da miedo para nada porque no le tengo miedo a la muerte porque sé que la muerte no es el final, sino más bien el principio y la trascendencia de lo eterno. De hecho, mira, me están ofreciendo servicios funerarios ahorita. Y suena tentador, ¿no? Te organizan todo, te organizan todo desde buscar tu cuerpo, desde la prensa que vaya a salir, el arreglo. Y me lo han vendido así como que Juan Gabriel lo tenía firmado, el príncipe lo tenía firmado, Jenny Rivera lo tenía firmado. Entonces todos me vienen a ofrecer estas cosas y como que de repente ya entramos en la etapa de que, órale, vamos a organizar esto bien. Yo sí quiero que sea una pinche fiesta, muy a todo dar, que venga todo el mundo a celebrar, a bailar, a chupar, a gozar, a pasarla bien y a recordarlo a uno. Me despido de este mundo al que tanto amé y espero que se unan conmigo pronto. ¿La tanga de qué color la usarías? No, voy sin tanga, ¿cómo que con tanga? Eso es un muerto desnudo, un muerto, ¿a qué modo voy a llevarme yo ropa? El ataúd de esnudo. Un muerto desnudo y el ataúd de cristal. ¡Pam! Si pudieras elegir, ¿cómo te gustaría morir entonces? Sin duda alguna yo creo que durmiendo tranquilito, ¿no? Esa sería la trascendencia ideal, porque de repente los accidentes y todo eso como que no... Yo soy paracaidista, me encanta surcar los aires, los cielos, pero sería medio drástica una muerte que no sea natural, ¿no? Así que me encantaría que fuese durmiendo tranquilito, pero quiero dejar muchas cosas hechas antes. Ahora abro mi fundación en México, la que opera en Venezuela, alimentamos a casi mil personas diarias en Venezuela y queremos expandirnos a otros lugares y México es el primer lugar al que vamos a expandir. ¿Cómo celebras tú a tu mamá? ¿Cómo la recuerdas en tu día? Mi mamá y mi papá, ambos, están cada uno a un lado distinto, al lado derecho, al lado izquierdo y ellos me cuidan hoy como nunca, me guían como nunca y pues está increíble que yo sé que vamos a volver a reencontrarnos en un plano mucho más padre y estoy feliz de que en México he aprendido de repente no temerle a la muerte y a poder entrar a un panteón a la medianoche, cosa que jamás hubiese hecho y a tomarle este amor a la imagen de la Catrina que es muy de México y para el mundo, por eso Hollywood hizo Coco y este año hizo otra película, Día de Muertos entonces qué bueno que nuestra cultura y que la cultura latina y de México esté invadiendo al mundo e influyéndolo de una forma positiva Suscríbete a las redes de Witsi TV en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram y sigue dando like a lo más espectacular